Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, que hoy lo queremos más que nunca, porque trajo unas habicholas con dulces riquísimas, Juan Reyes. Gracias, iluminada, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como a las personas que nos escuchan, a través de la Z101 Z Digital. Miren, ya pasó Semana Santa, y al pasar Semana Santa, el tema político elevará sus niveles de temperatura. Iré hablando de las organizaciones políticas, sus posibilidades, sus proyecciones, y las cosas que deben hacer para aún mantener vivo el sentimiento o la afiliación partidaria de esas organizaciones. Hoy quiero comenzar con el Partido de la Liberación Dominicana. Lo veré haciendo de manera intermitente sobre las demás organizaciones, no de manera corrida, porque son muchos los temas que podemos tratar. El PLD, organización política fundada por el profesor Juan Bosch, en 1973, que ya arriba casi, arriba a 50 años este diciembre, este 15 de diciembre del 2023, el Partido de la Liberación Dominicana cumplirá 50 años de fundación, y podemos decir que de los partidos del sistema es el que más ha gobernado. Llegó al poder con Leónel Fernández, 96-2000, volvió al poder del 2004 al 2012 con Leónel Fernández, ganó con Danilo Medina del 2012 al 2020. Y hubo procesos intermedios, como procesos municipales y congresuales, que el PLD iba a los procesos y lo ganaba. El PLD es una fuerte estructura política en la República Dominicana, es un partido fuerte del sistema. Yo, al margen de lo que dicen muchos, muchos que andan por ahí en las redes sociales, o muchos que andan en otros medios de comunicación hablando, yo entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido fuerte. Porque a diferencia del PRD, cuando se dividió, emigraron sus dos liderazgos, o tres, o dos de sus tres líderes. Hablamos de Luis Abinader e Hipólito Mejía. Y con ello emigró su militancia hacia el PRM. Se quedó el PRD con Miguel Vargas Maldonado. Al emigrar la militancia, el PRM se hace más fuerte. En el PLD sucede algo diferente. Hay una división, un líder se va a otro lado y un líder se queda en la cabeza. Usted puede decir que ya Danilo no tiene posibilidad de volver, como claramente no la tiene, constitucionalmente no la tiene, pero el PLD sigue siendo una marca que está ahí. Y yo quiero recomendar a los PLDistas, dedicarse a trabajar su marca. Han venido casos de corrupción, hay sometimiento a la justicia, a dirigentes importantes, pero eso no puede hacer perder el ánimo a los PLDistas. Los PLDistas están obligados a trabajar por la marca, por el partido de la Estrella Amarilla, el que fundó el profesor Juan Bosch, el que tiene éxito, pero tiene luces y tiene sombras. Los PLDistas, si quieren encontrar el camino del triunfo, tienen que comenzar a trabajar en base a sus luces, para de esta manera reencontrar el camino y reposicionarse en la esfera política. Yo soy de lo que creo que un partido no se diluye tan rápido. Y los resultados dirán en el 2024 si el PLD se diluyó rápido, si no hubo un sentimiento o si no hubo una adhesión real de su dirigencia. Los PLDistas deben enfocarse en las luces que tienen, porque la tienen. Y en las luces que tienen, buscar conquistar el corazón de los dominicanos, que creían en ello y que se apartó. Los PLDistas tienen como obra el metro, el 911, las carreteras del país, la ampliación del sistema de seguridad social de la República Dominicana, el sistema de seguridad vial en las carreteras. Tienen tantas cosas que los PLDistas pueden aprovechar para reencontrarse y avanzar hacia el camino del éxito. Pero parece que hay algunos que no comprenden estar abajo y solamente son buenos cuando están arriba. Ahora es que los PLDistas tienen que demostrar que son verdaderos políticos, que están preparados, que tuvieron éxito y que el éxito no fue una casualidad. Y déjenme decirles algo. El PRI en México gobernó 69 años y en México es un sexenio. Y vino, si mal no recuerdo, Vicente Fox y ganó y volvió el PRI seis años después. Si los PLDistas se enfocan en trabajar en base a los éxitos que tuvo el partido en la administración pública, pueden reencontrarse y pueden redirigir esa organización política. Usted me dirá, sí, pero son muchos los casos de corrupción. Bueno, cada quien que demuestre su inocencia en los tribunales, porque los casos son de manera, la culpabilidad es de manera individual. Y el PLD como partido, repito, tiene luces y tiene sombras. Deben reconocer los fallos. Hacer una mirada retrospectiva y decir, le fallamos al pueblo en el tema de la transparencia. Le fallamos al pueblo en el tema de la cercanía a la gente. Le fallamos al pueblo en la solución de tal problema. Y cuando hagan eso, esa mirada retrospectiva es lo que fallaron, y se amparen en los logros, van a encontrar éxito. Y eso que no mencioné dentro de las luces que tiene el partido de la liberación dominicana, Punta Catalina. Que hasta el mismo presidente Luis Abinader la beatificó cuando dijo que es la empresa de generación más rentable que tiene el Estado dominicano. Eso quiere decir que los PLDistas tienen muchas cosas que les favorecen, más que las que pueden ser negativas. Ahora, ahora, tienen que ampararse en saber lo que están viviendo y hacia dónde van. Hay una situación de jóvenes que quieren sobresalir en el PLD, que tienen talento, pero aparentemente no tienen la dirección. El PLD está en el momento perfecto para poder reorientarse como organización política y redirigirse hacia el camino del éxito. Y tienen algo que el doctor José Francisco Peña Gómez definía, la mezcla de lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Si se mezcla la experiencia de aquellos que pasaron por el poder, que fueron parte importante de los éxitos del Partido de la Liberación Dominicana, mezclado con talento joven que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, y se enfocan en las luces, el éxito puede ayudarlo a avanzar. PLDistas, hagan lo que decía el doctor José Francisco Peña Gómez, lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Busquen la experiencia, busquen lo mejor de lo nuevo, y fájense a trabajar en base a las luces del Partido de la Liberación Dominicana para que puedan reorientar esa organización. Pidan perdón, hagan la mirada retrospectiva, hagan los cambios necesarios y fájense a trabajar palmo a palmo, provincia por provincia, presentando a sus mejores hombres y sus mejores mujeres, y tomando sus luces, y verán que podrán tener éxito. De lo contrario, si se dejan abrumar por la piedra que daña la pintura, se van a abrumar aún más y se van a estancar. No se estanquen, avancen en función de sus éxitos y podrán encontrar el camino de la victoria. Francis.